Bienvenidos a esto que es Comic Cake Antes de comenzar no olvides suscribirte, compartir, darle me gusta a este canal Es muy muy importante, así que sin nada más que decirte, ahora si vamos Llegó el nuevo trailer de Vengadores Endgame y nos dejó varias escenas algo épicas Bastantito épicas, unas otras recicladas, algo de repollo ahí Pero una que ha llamado muchísimo la atención es justo la del final En la que Thor al fin conoce a la Capitana Marvel Una secuencia que nos dejó a muchos fans, a mucha gente emocionada Porque puede que esto, esto indique o apunte a otra cosa La escena en cuestión es cuando el dios del trueno se encuentra cara a cara con Carol Danvers Ambos se miran fijamente y luego se besan, bueno no Ambos se miran fijamente mientras Thor hace que su martillo vaya hasta su mano Esto no afecta para nada a la Capitana, ni siquiera la asusta, no la mueve, no hace ningún gesto Ella simplemente sigue mirando fijamente Justo después el personaje interpretado por Chris Canroo, Thor le dice a la vira negra en voz alta Me gusta esta Y no, no es albur Después de esto, él sonrió La secuencia ha hecho que los fans tengan la teoría que entre el dios del trueno y la poderosa superhavina Puede pasar algo más que un equipo Parecido a lo que vive Iron Man y Pepper Potts Por lo pronto nos estábamos emocionando un poco Estábamos acelerando las cosas Estamos siendo ese amigo que apenas presentó a alguien y ya quiere que se casen Pero bueno Ya hay quien comenta que el personaje de Bray Larson ha logrado lo que hace mucho nadie conseguía Que Thor sonriese Que linda historia de amor Pero bueno Esta es una de las escenas más interesantes Un poco de interpretación romántica Igual lo que está claro en este trailer es que los superhavos de Marvel se van a unir para enfrentar al todopoderoso Thanos La aparición de nuevos trajes para los Vengadores ha hecho que la teoría sobre el Reino Cuántico sea cada vez más y más real Esta teoría puede ser real Y puede que no los estén confirmando aquí Esta película de Vengadores Sengen sin duda va a ser un punto final para muchos personajes Y lamentablemente no se emocionen mucho con esto porque Thor no creo que sobreviva a Avengers Sengen Así que sí Va a ser una historia de amor muy corta Consejo No te ilusiones No te encariñes Porque esto no va a acabar bien Coméntame acá abajo tú que piensas de esto Si te gustó el video no olvides comentar acá abajo, suscribirte y sobre todo dejar tu pulgada arriba Como siempre la sexy voz que escuchaste es de Comkin Hasta luego